Yo trabajo en un comercio y, bueno, tengo personas que tienen capacidades diferentes y disminución auditiva y suelen leerte los labios. Entonces, cuando querían preguntarme algo, yo me tenía que bajar el barbijo para contestarle, porque no escuchan bien, entonces era la manera de poderme comunicar con ellos. Así que, bueno, lo vi y dije, ¿por qué no tener uno yo para atender a mis clientes? Así que, así surgió la idea de hacer estos barbijos inclusivos, en mi caso, ¿no? Y, bueno, ¿cómo se te ocurrió, digamos, el diseño? ¿Qué materiales usás para hacerlo? Yo sé que hiciste uno como de prueba para después seguir haciendo otros y, de esa manera, a lo mejor, bueno, colaborar, ¿no?, con la gente que tenga cerca, que vaya y interactúe con vos diariamente y ayudarlo en este sentido. Sí, no, es tela y no muy grueso porque si no se pone muy rígido, muy duro, así que es un nylon bastante flexible, cómodo, te digo cómodo porque yo hoy lo empecé a usar y es cómodo, no molesta y se ve bien la boca y te tapa bien la nariz y el mentón. Exacto, exacto, y permite, bueno, que la gente pueda, de alguna manera, si tiene disminuida su capacidad de audición, poder ver los labios, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que, bueno, inclusive para el resto de los clientes, que siempre tenés una sonrisa para ofrecerle al cliente, porque es así. Exacto, en estos tiempos uno lo está necesitando también. Sí, sí, porque lamentablemente lo único que escuchás es cuándo se termina, cuándo se termina, y bueno, la gente necesita una sonrisa y bueno, ¿y de qué manera? Si tenés un barbijo, no le podés por ahí demostrar el afecto que vos le podés demostrar a un cliente más que con una sonrisa, ¿no? Exacto, porque, bueno, el tapabocas o el barbijo nos está, digamos, tapando además todas las emociones. Vamos por las calles y solamente vemos los ojos, pero bueno, hay emociones que por ahí no se transmiten solamente con los ojos. Exactamente, exactamente. Una sonrisa te dice todo, y más por ahí para el que viene medio majoneado, que hace mucho tiempo que está en casa, que para el mundo que sale para hacer un mandado, para ir al súper, entonces esa persona necesita una sonrisa, una demostración de cariño, de afecto. Hay muchas personas en San Carlos, Mónica, que en este último tiempo han hecho barbijos en sus casas, lo han distribuido gratuitamente, o sea, se está notando también esto de percibir al otro, de ser solidario en este sentido y en este momento, bueno, también ese fue tu objetivo primero, ¿no? Sí, 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 realmente eso de estar ayudando al otro el que más lo necesita y ofrecerle el te cuido y me cuidas. Exacto. Esos barbijos, Mónica, bueno, que seguramente algunos más vas a hacer, van a estar a disposición para el que por ahí también piense como vos y lo vea desde ese lugar. Sí, 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 el que quiera no hay problema, que pique. Los clientes, digamos, las personas del cotidiano, del diario, sobre todo aquellas que por ahí tienen esa problemática en audición, ¿qué te dijeron cuando te vieron con ese primer barbijo? Porque bueno, en otras ciudades grandes, este barbijo de la inclusión, por ahí se ha visto, hay algunas fábricas que lo están confeccionando, pero aquí en San Carlos todavía no. No, acá por lo menos yo no vi a nadie, los clientes sí, con una sonrisa, porque, o sea, es lo que te decía antes, es la expresión de cada persona, ¿no? De darle al otro lo que necesita. Entonces sí, realmente los puso contentos de poder verme de vuelta a sonreír. Seguro, seguro, porque la risa es contagiosa, este barbijo, más allá de la inclusión, para aquellas personas, digamos, con alguna discapacidad auditiva, tiene que ver con un doble objetivo, ¿no? Poder vernos la boca, poder ver la sonrisa, poder ver el movimiento para saber qué está diciendo el otro. Y en este mundo donde nos están pasando estas cosas, esto parece algo chiquito, pero en realidad es un gesto muy grande, ¿no? Exactamente. Sí, es la, qué sé yo, la sonrisa es todo para la otra persona y para uno inclusive, ¿no? Y más ahora que estamos todos tan, que no sabemos qué hacer y no sabemos si realmente sentimos bien o sentimos mal, pero bueno, el momento hay que pasarlo y hay que seguirlo de la mejor manera. Exacto. Y bueno, yo encontré esta forma para seguir mostrándole al cliente una sonrisa y, no sé, que esté un poco mejor al menos un ratito. Gracias.